Buenas tardes, en primer lugar agradecer la asistencia a los presentes, en segundo lugar agradecer al centro, también a Lisea, es la segunda conferencia que damos en el superior de Valencia la primera la dimos hace unos años, cuando estaba el superior en el camino de Vera nos invitó el departamento de composición, una conferencia agradable también ahora ya hemos llegado aquí, estamos un poco más frecuentemente por la casa y esta es la primera de este año también lo primero que les tengo que decir es pedir disculpas por no haberme dejado la media perilla cuando trabajaba en la universidad, hacíamos estos cursos pues normalmente duraban varios meses de semana, entonces me acordaba vivía un mes y medio así al año, o dos, dependiendo de durarse con media perilla y me la iba cambiando de lado, ahora no entenderán pero como ya no estoy allí, pues no me acuerdo entonces el domingo, me aceite, iba a venir con media perilla para ayudarles a entender parte de la clase todo lo que vamos a ver hoy está localizado en un lado del cerebro y no en los dos y afectos de eso es en fin, lo he intentado arreglar incrustando unas fotos donde sí se ve con la media perilla que confío en que les ayuden a seguir el discurso también aclararles que de todo lo que digamos aquí si les tengo que decir ya desde el comienzo que casi de cualquier tema o casi cualquier concepto que vengan aquí a lo mejor no está con el mismo nombre en Youtube pero todos los temas que van a ver todos se pueden ampliar en nuestro canal de Youtube y para eso es tan sencillo lo muestro aquí en pantalla como teclear la farga al principio salía más la farga pero como ya hay muchos vídeos, fíjate, se animan los primeros entonces se pincha en el canal solo lo muestro pues se sienten curiosidad para que sepan dónde estará alojada esta sesión en esta misma conferencia entera y también por trozos en fin, se entra en el canal se pinchan listas de reproducción y aquí aparecen muchas pero si buscan una de estas primeras que hay aquí que se llama música y neurociencia que es el tema de hoy está un poco más abajo música y evolución aquí música y neurociencia conferencias completas si se entra aquí lo digo porque muchos de los temas que vamos a ver yo no me voy a parar cuando hable de bebés diré dos cosas lo principal pero en estas sesiones hay mucho detalle ya las iré indicando en su momento de viva voz el título y después cuando corrijo el vídeo también indico aquí a pie de imagen la referencia en Youtube o la referencia literaria o lo que fuere si se entra en esta hay un poco de todo también las hay de los griegos y de los románticos que también hablaron de la mente y en relación con la música claro pero hay otras al final y por aquí por ejemplo anatomía de la audición nosotros veremos muy poco de muchos de estos temas pero si quieren ampliar la información ahí está todo detallado son charlas que hemos ido cursos en la universidad cursos de extensión conferencias clases en conservadores superiores que en los últimos 5 años hemos ido grabando a veces hacíamos varias versiones cuando había ocasión y las hemos ido limpiando y ahora están todas en el canal cuando entran en el canal no se asusten dice ahí 1111 vídeos en realidad no son 1111 conferencias son unas 80 y tantas no llega 84, 85 creo que hay ahora mismo de 5 años de todos estos temas lo que pasa es que claro están fragmentadas entonces que cada hora y media si salen 20 y tantas o 30 pues claro multiplicas pues mil y pico vídeos en realidad todas las conferencias de las sesiones enteras están en estas 3 que ven que dice conferencias completas como la que yo les he mostrado polifonía antigua conferencias completas perdón 4 que hay otra esta es nueva historia de la música occidental conferencias completas hemos metido las de este año ahí porque ni eran neurociencia ni eran ni eran evolución humana y la otra ya ni me acuerdo cuál es la mía en fin aquí está polifonía antigua música y neurociencia y música y evolución estas 4 que dice conferencias completas solo alojan sesiones clases o charlas enteras y después si miran en el resto de listas son la misma charla pero fragmentada a trocillos es decir ahí se puede mover lo curioso sea yo no voy lo digo sobre todo también a cuenta de que de la mayoría de estos temas que no es porque los hagamos nosotros pero hace 20 años ya estábamos así y pues se sigue un poco igual pues en castellano apenas hay información de algunos sí de otros nada y de otros apenas nada de la mayoría apenas nada se siente inclusiva pero alguno en concreto pues me preguntan y el está bueno esto es de rigor siempre se pone los créditos de centro aunque después los incrusto también al principio de modo que no tengo por prepararme mucho y vamos directamente casi al meollo esta es nuestra página web es diferente del canal y aparece por todas partes tu código empezando por el principio lo que estoy señalando aquí que es lo que figuraba en los carteles bueno me voy a aburrir por el ratón es nuestro destino en efecto esta es la famosa estructura que da el nombre a la charla de hoy y antes les tengo que aclarar un par de cosas antes de empezar a acercarnos a ella y que funcione ti son cosas que quieren teóricas pero la teoría es algo importante ahora les mostraré este área es un área que está fuertemente implicada en la comprensión del habla sea escrita sea oída como en este caso en general de cualquier código lo digo código simbólico quiere decir música matemáticas o cualquier formulación si yo codifico cosas es decir si establezco una serie de reglas pues como hace la criptografía también y elaboro una serie de proposiciones según esas reglas entonces un sistema y lo tengo que decodificar y comprenderlo elaborar el área crítica que interviene es esta no voy a hacer ya unas referencias a la ampliación de contenidos que va a salir después lo consignaré sí decirles que en estos canales en estas listas de reproducción pues habla de las mismas cosas quizá con diferentes palabras que es un aforismo famoso de Chaplin que dijo lo siguiente dijo que el verdadero significado de las cosas se adquiere al decir las mismas cosas con diferentes palabras y por eso está aquí en realidad el enredo que nos trae aquí ya fue ya fue propuesto a mitad de este siglo pasado por Heswin y otros decían que la habilidad o la capacidad de nombrar cosas es decir de formar conceptos de nombrar las cosas dependía de que pudiéramos combinar al menos tres modalidades sensoriales es decir nombrar una cosa significa vincular un objeto a una acción porque cuando tú hablas de él el objeto ya no está presente y yo puedo hablar aquí de muchas cosas porque ya tenemos un léxico conceptual enorme en nuestras lenguas modernas pero yo hablo de cosas que aquí no están presentes es decir hay que asociar primero un objeto a una acción o viceversa a una persona a una acción o hacer este tipo de cosas y ello depende de lo que les voy a mostrar en un momento en un lado del cerebro pero solo en uno tenemos estas dos estructuras esta es la que buscamos la que era titular de la conferencia y esta es otra y están solo en un lado ahora da igual que seamos turdos o diestos hay de todo la mayoría lo tenemos en el lado izquierdo esta estructura que vemos aquí se puede guiar por el ojo es decir estamos viendo en el hemisferio izquierdo porque aquí está el ojo otra forma de guiarse es esto esto es el lóbulo temporal y las dos la que buscamos hoy es esta que es la que está fuertemente involucrada en la comprensión de cualquier de cualquier sistema lingüístico código simbólico ahora lo entenderán mejor y está solo en un lado del cerebro y por eso con esto he intentado suplir lo de la media perilla ha sido un olvido antes siempre lo hacía y ahora lo hacía el año que viene lo podemos hacer es decir tenemos dos mitades y cada mitad del cuerpo estoy hablando ahora no de los órganos internos que son automáticos sino de toda la musculatura toda incluyendo mi lengua mis cuerdas vocales mis lábios esta mitad se proyecta al lado contrario y viceversa sin embargo el control de toda esta actividad que yo estoy haciendo ahora solo está en un lado yo estoy coordinando ahora más de 100 músculos y ustedes también coordinar significa que no voy pasando como en una fila de testigos o como en una ficha de dominó sino que orquestro ya sé lo que voy a decir no sé exactamente las palabras que voy a utilizar pero tengo un plan un sistema jerárquico y en directo hablo es decir estoy dando una orden a un músculo individual 15 órdenes cada segundo más o menos pero según un plan porque en rigor no sé si voy a decir primero A y después B si estuviera leyendo recetando poesía o leyendo un texto sí pero en este caso no en términos de cuántos en términos de cuántos músculos intervienen en lo que podemos hacer los humanos del número de músculos hablar es lo más complejo que hacemos donde más músculos intervienen y a mayor velocidad y en segundo lugar tocar el piano pero a primera vista si ya se lleva preparado intervienen menos y si se toca a primera vista intervienen más ahora les iré mostrando todas estas cosas este que hay aquí es Karl Bernicke este señor es decir este es Karl Bernicke que da nombre a la estructura que nos ocupa hoy este es Paul Broca que es el director de la orquesta muscular ahora lo veremos y está aquí para que entiendan lo mismo que acabo de decir pero de otro modo lo que hemos aquí representado es un la pero de cuatro modos distintos aquí se indica la grafía musical y si se conoce el código musical pues se interpreta aquí lo están leyendo en un código gráfico léxico grafema, zonema sin más también lo podría nombrar y decir la o la cuatro o la tres o la cinco esto es el gesto que corresponde al la en lenguas de gestos y aquí simplemente se alude a la frecuencia en este caso es una frecuencia estándar una convención que es un diapasón pero todo se refiere al mismo concepto solo que a través de diferentes modalidades en este caso todas son visuales aunque esta es un gesto un símbolo esta es una cifra y aquí se lee y aquí se lee música pero también podría cantarla la más o menos en cualquiera de estos casos quien está entendiendo de qué cosa estamos hablando y a qué se refiere es esta estructura la que aparece en el cartel con la que hemos empezado y la que no vamos a perder de vista él es un romántico de los tiempos de Cajal el que dio nombre a esta estructura que en humanos es única es decir las cosas que vamos a ver hoy en los grandes simios no existen o a un cierto grado que ahora les muestro esta también es unos cuantos conceptos generales que conviene que sepan por delante incluyendo el de las dos mitades que en ese vamos a abundar en un momento aquí vemos el área que buscamos el área de Bernicke aquí estaría el ojo esta es un área motora que coordina lo que verán en un momento que hay aquí es decir la musculatura pero el resto del cerebro pues es silencioso ahora se lo operaré está aquí solo para que descartemos o veamos exactamente a donde van a ir las vías auditivas o donde vamos a ir si se fijan aquí esto es como si hubiese hecho la sección coronal por aquí así y estas dos flechas no son las auditivas las auditivas solamente es la de abajo esta flecha que va aquí va a un quinto lóbulo que está oculto que es esto que hay aquí este no es nuestro objeto el área que buscamos está en superficie en el córtex y está en el lado izquierdo en la mayoría de humanos en el que está es especular pues está en el otro lado y no tiene más trascendencia pero es lo que quiero que entiendan que no solamente es esto que vemos en superficie sino el plegamiento esto que hay aquí supongo que lo ven ¿no? entienden lo que estoy diciendo aquí se ve mejor en una sección es decir el córtex se ha ido plegando porque ha ido creciendo durante la evolución está comprimido dentro de la caja craneana y se va plegando porque aumenta su volumen hay más superficie en una esfera arrugada que en una esfera pulida hay más superficie y aquí pasa lo mismo si no hubiéramos tenido la caja craneana pues Dios sabe pero como está ahí comprimido pues claro el córtex se va plegando y así aumenta su volumen ahora lo llamo su superficie perdón y yo quiero que entiendan porque les voy a mostrar en un momento las vías auditivas a donde va para llegar a ver NIC quiero que entiendan que hay otro córtex oculto aquí dentro es decir si yo abriese o separase estas dos cosas lo ven se ha plegado ha chorrado por aquí como diríamos en Valencia y ha quedado aquí dentro un plegamiento que eso no son las áreas auditivas es decir no es esta flecha es esta esto se llama la ínsula es un quinto lóbulo que ya hay relacionado con el gusto el olfato y otras cosas que nosotros no vamos a tratar después lo veremos un poco mejor y estamos ya a punto de empezar esto es lo que quería que entendiera es decir ¿qué hace este área concretamente? perdón aquí la tenía también ah no esta que hay aquí delante esta amarillita pues este área lo que hace es gobernar lo que llamamos los homúnculos esto que hay aquí se llaman homúnculos hay uno motor adelante y uno sensorial el motor es este el sensorial es este son un poco deformes ya lo sé unas caras enormes unas manos enormes esto es una representación entera del cuerpo de todos los músculos ahora os lo mostraré mejor el motor para moverlo y el sensorial para sentirlo están uno detrás del otro aquí se ha pintado uno de cada color para que lo entiendan pero hay dos ahora lo verán con más detalle todo esto está aquí para que entiendan al principio otra de estas curiosidades es del cerebro el cerebro en realidad la mayor parte del córtex es silencioso así se habla y es uno de los problemas que durante la historia casi dos mil años porque en Grecia en la Grecia clásica ya se practicaron disecciones hay una sesión también sobre eso en el canal y se lo buscó como lo buscamos hoy más o menos abriendo ahí observando lo que había pero durante descubriendo la historia pues eso es lo que pasaba que como si tú a un herido por ejemplo tiene el córtex expuesto le tocas o le pinchas o le pones no pasa nada si tú no tocas aquí en el homúnculo que es donde están los músculos por ejemplo esto es la visión ahora lo verán esto es la audición y esto igual si yo pulso o irrito en la audición ¿qué pasa? pues que el señor a lo mejor alucina y oye cosas pero desde afuera yo no veo nada si yo ese señor tiene el córtex expuesto por detrás el herido de guerra vamos a suponer yo soy el médico y por probar o por retirar cualquier astilla o lo que fuera yo tanteo aquí detrás a lo mejor ve cosas alucina pero las ve yo no veo nada si no coincide que exactamente toco aquí donde estos son dos bandas que van de oreja a oreja bueno en realidad son cuatro medias bandas eso es lo que hay que entender claro yo tengo dos mitades tengo dos hemisferios tengo medio homúnculo motor aquí para mover esta mitad de mi cuerpo y medio homúnculo sensorial no somatestésico no he hablado bien antes sentir el cuerpo los músculos detrás para sentir esta mitad y en este lado pasa lo mismo tengo medio homúnculo motor delante para mover esta mitad y detrás ahora lo verán mucho más clarito es decir que el córtex en su mayoría es silencioso no han visto la película de Aníbal Lecter han visto ahí una escena al final que no no me gusta referirme a ella pero claro yo al final la vi no quería me resistí pero la acabé viendo tiene ahí a un señor atado le ha abierto el cráneo el cerebro no siente dice no pasa nada salvo que tú toques aquí entonces sí si yo toco en el motor o en el sensorial pues se me contrae un músculo o se me mueve una mano pero en el resto del cerebro es silencioso de modo que desde Aristóteles decían muchos que el cerebro era una glándula que enfriaba el corazón y bueno hemos estado un poco despistados por estas cosas este cuadro es de no recuerdo exactamente Lord Layton creo que es ya lo conseguí es un romántico y está aquí porque es muda la modelo y por eso lo he puesto aquí y ya nos queda poca teoría bueno en realidad lo que les voy a dar es un montón de datos por esto lo hemos hablado también en la universidad decían algunos llamaban los teóricos nosotros soltamos un montón de datos y ahora nos encajaban mientras que los demás hablaban de un montón de teorías vanas que no se pueden coger ni con alfileres y ellos eran los prácticos viene esto a cuento de lo siguiente ¿por qué es importante la teoría? porque lo que vamos a ver ahora es una cierta área que estaría aquí si este señor fuera un zurdo es decir si fuera un zurdo todo lo que yo he contado sería al revés su hemisferio derecho sería donde está aquí tendríamos un área de Bernique y aquí tendríamos un área de Broca y tendríamos un turbante dos turbantes aquí de oreja a oreja y el resto silencioso pero ¿qué hay debajo? porque lo que vamos a ver insisto es córtex el córtex es esto que ven es la estructura mayor del cerebro pero solo son los cuatro milímetros más externos es el mayor porque es el exterior es el que está plegado dentro del cerebro es lo mayor que hay pero ¿qué hay debajo? pues debajo hay esto esto que vemos aquí se llama tractografía es una nueva técnica de imaginería cerebral esto no es una fibra esto son probablemente varias decenas de miles de fibras para que se hagan una idea el nervio auditivo que es el parque de la N8 lo vamos a ver en un momento de pasada son 30.000 fibras trenzadas en realidad no hay ningún nervio en nuestro cuerpo que sea una única fibra ninguno todos son trenzas cuando son muchas lo llamamos tractos fascículos cuando no los llamamos nervios ya os digo que eso no existe lo que se ve aquí cada línea que ven no es una son muchísimas para que se hagan una idea el cuerpo calloso que es lo que conecta mis dos hemisferios ahora lo veremos de lejos corresponde más o menos a esta zona de aquí es decir un hemisferio se comunica con el otro con aproximadamente 200 millones de fibras millón abajo millón arriba eso solo para conectar las dos mitades del cerebro entre ellas esto que ven aquí arriba es una una foto de época de los tiempos de Julio Verne cuando escribió su famosa novela Viaje a la Luna viaje al fondo del mar y tantísimas y en los periódicos se representaban así aquí está la luna como lanzaban el cohete con un gran cañón en vez de como nosotros lo hacemos ahora pues se le metía en el ojo a la Luna lo digo por lo siguiente si pusiésemos uno junto al otro todos los nervios que hay en nuestro cuerpo es decir todo nuestro sistema nervioso eso incluye la mayoría hasta aquí todo lo que hay dentro de mi cerebro y todos los nervios que circulan por mi cuerpo si los pusiésemos en línea uno al lado del otro ocuparían algo así la friolera de 150.000 kilómetros que es la distancia que hay de la Tierra a la Luna bien son estimaciones estadísticas pero para que se haga una idea de la complejidad porque lo que nosotros vamos a observar está en superficie que es la zona más compleja en donde en efecto se computa todo lo que aprendemos todo lo que aprendemos de forma consciente o recordamos conscientemente o sentimos pero conscientemente no en sueños y otras cosas que parte también todo eso ocurre en córtex que ya les he mostrado bien pues para empezar daremos un vistazo primero a la historia de esta estructura o como ha podido ocurrir que ahí se formara un bulto de este tipo que hayan visto en la sección del traumaticismo pues a lo mejor ya lo saben esto que vemos aquí no se asusten es en realidad es un cerebro de delfín lo he puesto al principio para aludir simplemente a él porque lo conocemos como el cerebro auditivo ese es el nombre que recibe delfín posee el sistema auditivo más refinado o más sensible que conocemos es decir que hace distinciones más finas y lo llaman así el cerebro auditivo como ven tiene muchas circunvoluciones que es como se llaman estos pequeños plegamientos en los cuales nosotros vamos cargados los simios un poco menos y según vamos descendiendo en la escala evolutiva pues no ahora les mostraré algunos y por eso está aquí el cerebro del delfín también para que se acostumbren a eso las estructuras están dispuestas del mismo modo en todo el orden animal es decir si nosotros vemos el mundo aquí detrás los monos también y los mamíferos también y lo que pasa es que el cerebro ha cambiado el tamaño pero las proyecciones son siempre las mismas porque el plan el diseño es el mismo es decir si he dicho que los humanos vemos aquí pues el delfín también ve aquí detrás ahora la aclararemos aquí sí que observamos una especie de progresión en el tamaño del cerebro los tamaños son son proporcionables no está hecho a bulto son dibujos tomados detrás fuentes pero que son los tamaños reales que corresponderían aquí tenemos el del pez que no le hace falta mucho para nadar sobre todo memoria parece que no necesita mucha pasamos por los ranas perdón anfibios apenas vemos el cerebro es esto esta cosita rosa que aquí aquí apenas se aprecia tan poco en los batracios otro tipo de reptiles tipo anguilas etc aquí tenemos una paloma una zarigüella un gato ya va aumentando y esto que vemos aquí es un mono es decir los simios son los grandes simios nuestra familia orangutanes gorilas chimpancés bonobos etc pero hay otros muchos primates chiquitillos etc que son estos para que se hagan una idea el cerebro de chimpancé no pesa más de medio kilo y no ocupa más de medio litro 500 metros júri mientras que el nuestro triplica ese tamaño es decir según ascendemos en la evolución en efecto vemos un incremento sobre todo a partir de los primates que son la línea que lleva a nosotros más en carnívoros que en flujívoros más en diurnos en especies aquellas especies de simios y mono que tienen estas características su cerebro ha crecido más más en los diurnos que en los nocturnos más en los terrestres que en las arborícolas más en los carnívoros que en los frujívoros y más en los sociales en los que viven en grupos grandes que en los que viven en grupos pequeños esta no es el área que andamos buscando siempre estoy igual precisamente es la otra la que digo que no vamos a ver la que nosotros andamos buscando está aquí y es lo que buscamos observar con la filogenia cómo ha podido formarse esa estructura aquí está el neandertal para que digan que nos lo estamos bueno después lo veré pero aquí me lo estoy saltando es decir entre algún simio algún chimpancé en este caso hace 7 millones de años y nosotros están todas las especies de las que hablan a veces las noticias como el gaster como habilis como erectus incluso el neandertal este es un neandertal esta está aquí para que ya empecemos a situarnos esto es un cerebro de elefante y no está aquí por nada tampoco sino porque posee el órgano sensorial más complejo que conocemos también bueno sensorial motor sensorial esto es una trompa de elefante tiene más de 7000 músculos pero no solo eso con ella huele saborea bebe se ducha agarra cosas me imagino que se rascará hasta donde pueda es decir es un órgano multisensorial y por tanto tiene una representación en córtex pues muy exagerada ¿por qué creen que teníamos esos cabezones y esas manos tan grandes? ahora lo mostraré porque es lo más preciso que podemos hacer pero lo he traído aquí para que entiendan que el plan es el mismo claro el elefante camina a cuatro patas y lleva la cabeza hacia adelante mientras que nosotros caminamos erguidos pero este lóbulo temporal es este lóbulo temporal es el productivo que entiendo y este lóbulo frontal es este lóbulo frontal no sé si se ve lo que estoy pero es cierto es claro tenía que estar así ¿no? pero bueno ellos andan a cuatro patas y nosotros eso es lo que quiero que entiendo el lóbulo temporal o la audición está aquí en nosotros y en los elefantes también y en los signos también y en los gatitos también hasta donde el lóbulo temporal y el occipucio igual aquí es donde vemos el mundo aquí es donde lo oímos aunque este lóbulo participa en la memoria y aquí lo que tenemos es una representación del propio cuerpo y del espacio y precisamente en la confluencia es decir tacto tacto o incluso sensación corporal del propio cuerpo tacto oído y visión donde confluyen ahí que es donde ha aparecido esa estructura que era titular la conferencia entienden el enredo porque lo he puesto ahora les mostraré unos monitos muy rápidos sin pararnos para que vean como va aumentando lo que a nosotros nos interesa que son estas cosas circunvoluciones el elefante también va cargado tiene memoria tiene mucho córtex igual que los primates superiores o nosotros mismos pero otras especies no por ejemplo aquí vemos un langur esto es lo que intento decirles se llaman surcos primarios los humanos todos los tenemos los mismos en el mismo sitio más o menos incluso los secundarios también que son los que dividen y hay otros terciarios que esos sí corresponden a cada individuo ahora en humanos esto fíjense el tamaño un centímetro o este es un cercopiteco apenas hay surcos y apenas hay circunvoluciones pero igualmente aquí aquí está el ojo perdón en el occipucio está la visión esto que sería el lóbulo temporal es decir esto sería esto pasa que este como está un poco girado lo estamos viendo desde arriba aquí se ve mejor este es un lóbulo temporal pero todavía no ha crecido este cerebro o el mono araña por ejemplo fíjate lo que pesa 100 gramos 100 gramos de criatura es un es casi entermecedor pero claro el aparato no puede ser el mismo aquí lo estamos viendo igual está está visto desde arriba esto es lo que separa los dos hemisferios las dos medias nueces si lo quieren llamar así y esto sería el lóbulo temporal pero que todavía no ha crecido aquí tenemos otro más voy subiendo por orden de tamaño cerebral lo mismo aquí está el ojo aquí se ve la línea que separa los dos hemisferios ahí en el fondo es donde están los 200 millones de fibras el monito ve el mundo aquí y lo oye aquí las áreas auditivas las tiene en el mismo lugar este es el último esto es lo más las mayores cochinadas que van a ver son cerebros reales fotografiados además son todos dibujos el babuino lo estamos viendo también desde arriba esta es la cisura interhemisférica y esto de aquí sería el lóbulo temporal yo lo que creo que vean es que en general aunque hay surcos hay pocos por último el monoresus lo mismo poco lóbulo frontal el temporal no tan desarrollado como nosotros muy pocos surcos secundarios y terciarios lo que tenemos aquí es mister gato porque es la especie en la que se ha estudiado la audición con mayor detalle también en búhos hay alguna serie de animales pues digamos más de 50 años pues claro matando gatitos abriéndoles el cerebro y mirando lo que pasa allí con los experimentos que hacemos pero es lo mismo que quiero que entiendan este es el lóbulo frontal este sería el temporal aunque no está tan desarrollado y las áreas auditivas están pues más o menos en el mismo sitio según los planes del creador o de la evolución o de quien quiere que diese comienza esta carrera no tiene más importancia lo del gato aquí ahora en cambio esta corresponde al chimpancé esta es Chita la auténtica que se jubiló en Alicante no se sabe que vivía en Benidorm durante muchos años murió hace poco sí es cierto con su veña este es el chimpancé ya es muy diferente aquí sí que vemos muchas muchas más surcos secundarios incluso algunos terciarios todavía más pequeños ya les digo que el chimpancé 500 centímetros cúbicos más o menos sin embargo no lo podemos ver el temporal el temporal quizá no ha crecido mucho pero el prefrontal ya sí ya es otra cosa esta señora se llama Dian Fork ya conseguiré el nombre es quizá la primatóloga más famosa del mundo hay otras digo primatóloga no por los primates vivos sino porque se dedica a especies ancestrales ya extintas Dian Fork siempre hay curiosidad por si ya no vuelven a ver el vídeo es una amiga personal no porque no nos hemos encontrado nunca pero sí que hemos hablado todavía en varias ocasiones le pedimos una foto para nuestros vídeos y nos envió esto ahí estoy con unos amigos este no se asusta que no tiene nada que ver con nosotros este de la cresta son especies de primates que no han llevado a homo este es un homo sapiens actual un romagnón gracias Dian ya consignaremos más que está aquí porque se hizo famosa porque es una especialista una primera en el mundo sobre homo ergaster homo ergaster es una especie muy arcaica un millón coma ocho uno coma ocho millones de años pero es una línea que no ha llevado a nosotros es una de las ramas que venía por el dinastro de homo que se extinguió por su cuenta y actualmente no tiene especies descendientes vivas es decir no lleva directamente a Erectus a Bilis perdón y a Erectus y al Neandertal y a nosotros sino que pero en ese cráneo famoso que es este y que recibe este nombre bueno es un código claro que tiene que interpretar Bernique se encontró algo parecido a esta estructura de delante no a Bernique sino a esta de aquí que en un momento verán como funciona pero en el lado derecho es decir esto que les estoy comentando ahora se llaman endocastos estas dos estructuras la que es objeto de la charla y por la que no aludo pero no paro de hablar de ella dejan un reflejo en los cráneos un endocasto es un molde de un cráneo luego de cualquier cosa yo encuentro una caracola me relleno de yeso rompo la caracola y me queda un molde del interior y así hacen los moldes también de todo encuentro una estructura la relleno o sea claro y claro y me queda la forma de lo que hay dentro bien pues estas cosas Bernique y Broca estas dos estructuras en la izquierda sí que son prominentes y dejan ciertas huellas en el endocasto yo encuentro un cráneo de homo ergaster o de Erectus lo relleno con hueso lo abro y tengo una forma del tamaño bastante aproximada lo que les voy a decir es literalmente cierto las huellas de estas dos estructuras las huellas anatómicas en este caso se remontan a dos millones de años es decir abarcan todas las especies que he citado a Bilis Erectus todos los neandertales antecesos todos y también homo ergaster solo que homo ergaster presenta en el lado derecho lo que debería ser el área de Broca también una prominencia y Dean Folk propuso y otros también han propuesto si no sería una especie de control del tono muy arcaico porque ahora todo se andará es decir yo para hablar hago varias cosas no solamente pronuncio consonantes pronuncio vocales y cada cosa la hace una parte de mi serie ahora se lo explicaré bueno gracias Dean ya volveremos a este tema el año que viene estos son para los neandertales porque claro evidentemente ellos también las tienen aquí se representa F5 y POT POT es lo que estamos intentando averiguar es decir perdón a ver donde lo puedo aquí reconocen esta de antes la reconocen el occipucio es esto esta zona de aquí se llama parietal y los lóbulos de la audición de la memoria se llaman temporal entonces parietal occipital temporal eso es lo que significa POT lo han bautizado así porque es un área de confluencia es decir a vernik al objeto en nuestra charla que está ahí que yo señalo en la foto confluye la audición confluye la vista confluye el tacto o la sensación corporal y por eso lo hemos llamado así en humanos se llama área de vernik y en simios hay un correspondiente también a lo que se ve al área de broca que recibe el nombre primates de EC5 ellos no lo utilizan como nosotros los monos no pueden aprender a elaborar artefactos o lenguaje digo los monitos ahora pequeños o a elaborar códigos o cosas así que es mayormente lo que hace lo que hace broca pero tienen ahí una estructura precursora este que tenemos por ejemplo para que lo entiendan ya es Miguelón Miguelón de Atapuerca es el cráneo de Neandertal más completo del mundo Atapuerca es aquí arriba en Burgos las excavaciones que lleva su haga y era diestro era diestro lo sabemos por dos cosas por las piedras como se tallaban por los restos y también por el molde del cráneo que tiene esas puertas se hacen escáneres esto se ve no siempre ahora con las modernas técnicas no es necesario hacer endocastro se pueden hacer barridos escáneres y se ven las cosas pues aquí está Miguelón de Atapuerca que era diestro como nosotros que probablemente hablaba que por supuesto que cantaba y bueno pues hasta ahí se puede hablar insisto sin que pasará de todo lo que he hecho hasta ahora y de lo que seguiré hablando pueden encontrar más información detallada en el canal si se molestan en comprobar donde están las cosas y las buscan un poquito este que vemos aquí por compararlo este es el nuestro y este no es el de Neandertal él es un Neandertal reconstruido por National Geographic con técnicas modernas este es el del chimpancé es para que vean la correspondencia son dibujos nuestros pero da igual una cantidad mucho menor de pliegues luego menos volumen menos superficie menos neuronas menos todo pero las estructuras están más o menos en el mismo sitio y llegamos por fin a Homo sapiens este sí es nuestro cerebro aquí he situado la lámina la tabla donde estaría la área de Bernique aquí tenemos otra que es parte del complejo que vamos a ver y supongo que se aprecia bien el volumen nosotros 1350 centímetros cúbicos el Neandertal tenía un poco más pero eso no es objeto aquí hay también clases de este año grabadas con el consulta lo que sí les tengo que ya hemos acabado de la evolución a la vista muy rápida para ver qué pasa ver por qué estaba eso ahí que todo eso está en el lado izquierdo eso es lo que tienen que recordar o si uno es zurdo especular en el lado esto se llama la regla de Broca la pueden comprobar en el canal de Mesa y le hagan y lo que sí les da lo que sí les da lo que sí les da